Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el piloto madrileño Carlsen Jr., porque Carlsen Jr. va a estrenar una nueva unidad de potencia de cara al siguiente Gran Premio Francia, a pesar de tener una semi nueva y bueno, como sabemos el piloto español Oriundo Madrid de Scudria Ferrari tuvo que retirarse en el reciente Gran Premio de Austria por una avería en su motor y ahora podría introducir una mejorada unidad de potencia y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como sabemos, tanto el piloto español Carlsen Jr. como Scudria Ferrari recibieron un nuevo varapalo en el reciente Gran Premio de Austria pese a la victoria de Leclerc luego de una larga sequía del piloto monigasco y bueno, el ya famoso incidente provocado por el motor del piloto madrileño que provocó un incendio y un aparatoso rescate provocó que en el equipo domiciliado de Maranelo salten todas las alarmas respecto a la fiabilidad de ese prometedor pero muy conflictivo motor Bueno, a raíz de ese acontecimiento, Scudria Ferrari optó por centrar su atención en revertir este tipo de problemas que tantos puntos les costó hasta el momento entre los abandonos de Charles Leclerc y Carlos Sainz a aquellos se debe sumar otra lastimosa estadística que revela como las unidades de potencia del conjunto rojo son los que menos kilómetros acumulan desde que empezó la actual temporada con apenas 5.280 kilómetros además sus clientes de los equipos Alfa Romeo y Haas le siguen de cerca en este ranking que no deja lugar a dudas sobre hacia dónde está de progresar el equipo capitaneado por Mathieu Binotto bueno, según parece para el siguiente Gran Premio de Francia, Carlos Sainz Jr. y su equipo planean una sanción en parrilla la cual, pese a no ser estrictamente necesaria dado que Carlos todavía conserva una de las unidades de potencia legales el cual estrenó en el reciente Gran Premio Silverstone puede ser más beneficiosa de la situación actual y de cara al futuro bueno, y es que los del cabalino rampante podrían haber sido capaces de resolver cierta debilidad de sus unidades de potencia a través de distintas actualizaciones además por otra parte este cuarto motor podría ir equipado con una parte eléctrica mejorada a través de un nuevo ERS por todo aquello no es decabellado que en vista a la naturaleza del circuito francés Paul Ricard donde visto a lo visto no debería ser un problema remontar un gran número de posiciones en una gran cantidad de posiciones en competencia los italianos están optando ahora por reemplazar nuevamente el motor de la unidad de potencia del español oriundo de Madrid para implementar una mucho más fiable y más evolucionada y bueno, este momento de manera natural levanta la pregunta de cómo afectará a su compañero de filas y a un aspirante al título, el Monegasco Charles Leclerc quien debería contar desde el momento con un cierto favor por parte del equipo domicilado en Maranelo si esperan poder rivalizar a Max en el Mundial de Pilotos y bueno, respecto a las unidades de potencia del piloto Monegasco ya se había obligado a introducir una un motor extra en el reciente Gran Premio Canadá luego de los abandonos en Barcelona y Bacu dicha unidad de potencia de reemplazo poseyó una revisión derivada de las investigaciones acerca de los desencadenantes acerca de los desencadenantes de las averías que desde la base del equipo Maranelo habían realizado por ello, aunque efectivamente la nueva unidad de potencia del español suponga un paso adelante respecto a los de su compañero de filas un nuevo cambio ahora no es tan urgente y más si los del conjunto transalpino son capaces de aprender del comportamiento de la nueva unidad de potencia del monoplaza número 55 para trasladarlo mucho más mejorado y potenciado potenciado a Char si es que el de el oriundo de Monte Carlo opta por sustituir nuevamente su profulsor en lo que queda de la actual temporada y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!